bienvenidos amigos a su canal mecanicustom la idea de hacer este vídeo es para desearles una muy feliz navidad en compañía de todos sus seres queridos y decirles muchas gracias por todo su apoyo los invito a ver todos los custom que hemos realizado en este año recuerden que de todos estos tenemos un tutorial esperando como siempre que les guste y sobre todo que les sirva los agrupe por cada mes del año aquí les presento enero los invito a que me dejen en un comentario cuál fue su favorito también los invito amigos a que si tienen alguna idea o sugerencia siempre son bienvenidas porque este canal lo hacemos todos nuevamente amigos feliz navidad y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chau. 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 Muchas gracias por todo su apoyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.